¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal. Como siempre empiezo el vídeo enseñándoos cuál es la situación actual de mi sala, salón, comedor... Bueno, la sala de la casa. Y os enseño cómo está. Mirad, la parte de arriba del mueble está bastante bien, porque la verdad lo he mantenido. No he ido poniendo cosas ahí encima, así que eso está bastante bien. Y hoy os quiero invitar a ver este vídeo para motivaros a limpiar vuestras casitas y a ponerlas bonitas. Así que si quieres motivación para estar a gusto en tu casita, este es tu vídeo, nena. Déjame un like y, bueno, suscríbete al canal si quieres. A mí me ayudas mucho, así que te lo agradezco. En fin, voy a empezar por sacar todos los cojines. Voy a sacar las funditas viejas. ¡Ay, qué gusto decir las funditas viejas! Es que vamos a poner unas nuevas, muy bonitas. Y, bueno, voy a ponerle al aspirador... Bueno, primero que todo, me voy a poner música. Me voy a poner mi Bad Bunny, que es lo que a mí me ha animado para limpiar. En vídeos anteriores os dije, y os lo sigo diciendo aquí también, que me dejáis en comentarios qué música escucháis vosotras para limpiar que os motive. Y muchas me habéis dicho, bacha, ta, no sé qué... Es que yo no sé por qué, pero últimamente tengo fijación con Bad Bunny. El último disco que sacó Bad Bunny, no sé, es que me encanta y me anima. O sea, me anima, me da... Me da energía, ¿sabéis? Para limpiar. Y, bueno, en fin, he puesto el accesorio de tapicerías al aspirador. Y lo primerito que voy a hacer es pasar el aspirador a todo el sofá. En fin, en el vídeo de hoy, chicas, voy a cambiar toda la distribución de los muebles. Voy a cambiar las cosas de sitio, ¿vale? Va a haber muchos cambios. Y vamos a estar estrenando cosas nuevas de textiles, fundas de sofá, cortinas, manteles... En fin, bueno, manteles. Un mantel, con un mantel me llega que solo tengo una mesa. Bueno, no, podría poner otro en la mesa pequeñita, pero me gusta no tener nada en la mesa pequeñita, la verdad, porque la utilizamos mucho. Y, bueno, igual, más adelante me pillo algún hule para la hora de comer y demás, pero tiene que ser muy bonito. De hecho, os comento que vi en Sein un papel tipo pegatina, así color madera, como para ponerlo en la mesa. Porque tiene unos agujeritos, esa mesa que me la dio mi amiga, tiene unos agujeritos, bueno, que le hizo ella unos agujeros sin querer. Y se ve, bueno, pues eso, se ven los agujeritos. Entonces, mismo ella me recomendó que le pusiera como una lámina de estas tipo pegatinas para, bueno, pues para que se viera bien. Pero resulta que no es la medida de mi mesa, entonces por eso no la pedí. Igual más adelante miro y pido dos o algo así. Mirad el gato que se está volviendo loco. Que al gato, cuando hago cambios en casa, se vuelve loco. Pero yo creo que se divierte, o eso me da esa sensación porque para mí se lo está pasando pipa. Porque va de un sitio para otro y se lo pasa pipa. Bueno, ¿qué me decís? Mirad cómo son de bonitas estas funditas mantitas. Bueno, a ver, funditas. Yo la utilizo a modo de funda. Ay, me estoy pegando un bailote. La utilizo a modo de fundas, pero en realidad son mantas. O sea, son mantitas. Son preciosas. Me encantan los relieves, los bordaditos estos que tienen. Las formitas estas así como de trenzas. Me encantan. Tienen un tacto tan agradable. Y me parece que el color es súper bonito. Que le da muchísima calidez para esta época del año. Que ya hemos empezado justo hoy, lunes, con unas lluvias torrenciales. Aquí estaba granizando hace un momento. En fin. Creo que es el momento para darle ese ambiente de calidez. A la sala. Porque, bueno, es el sitio donde más tiempo pasamos. Y creo que es importante tener la sala bonita. La sala de estar. Donde más tiempo pasas en casa. Pues tenerla bonita. Tenerla acogedora. Pues con textiles así que inviten a estar calentito. A estar a gusto. Todo, todo, todo lo que voy a poner hoy nuevo en mi sala. Es de Sein. Así que si no has visto el hall de Sein de decoración. Que subí en vídeos anteriores. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Pero vamos, que puedes entrar perfectamente en mi canal de YouTube. Y ir a buscar el hall de Sein. Que es todo de decoración de hogar. Que aparte de las cositas que vais a ver que estoy colocando hoy. Pues hay más cosas. Y en ese vídeo tenéis tanto un código de descuento del 15%. Que, bueno, te lo comento ya también. Que es Teresa Velasco 15. Así todo junto. El 15 es en números. O sea, Teresa Velasco 15. Te lo pongo por pantalla para que lo veas. Y con ese código, aparte de las ofertas que tenéis ahora por el Black Friday. Aparte, lo podéis meter y tener un 15% adicional a las ofertas. O sea, os queda súper bien de precio todo. En fin. Estoy estrenando funditas de cojines. Me parecen tan preciosos estos cojines. Tienen un tacto tan agradable. También súper calentitos. Bueno, aquí os hago una visual. El gato está ahí. Y yo estoy temiendo que se me coma los pompones de los cojines. Ya veremos. Le voy a pasar también el aspirador a la camita del gato. Que, bueno, acumula pelo normal. Es un animal con pelo. Y, bueno, pues hay que mantenerla limpita. Pasándole el aspirador. Pues eso. Yo le paso un poquito el aspirador y ya está. La verdad que queda bastante bien con el aspirador. Y, bueno, ahora voy a sacar la trona del niño. La voy a sacar de aquí. Porque, bueno, está ahí en medio. Y como quiero estar haciendo cambios y cambiando los muebles de sitio. Pues todo lo que me estorbe lo voy a sacar de en medio. Le voy a pasar un poquito a la mesa. Nada. Este trocito de aquí. Que es el trocito que utilicé de la mesa. Las otras, las sillas, las peje ahí encima, la verdad. Desde la última limpieza que hice. Porque es que la verdad que la mayor parte de... O sea, la mayoría de las veces comemos en la mesa pequeñita. Me pongo en la grande más que nada muchas veces cuando le doy de comer al niño en la trona para acompañarlo. O yo como ahí con él. Pero si no, comemos en la pequeña. Y, bueno, aquí vais a ver mi pedazo de... Bueno, me voy a quitar el jersey primero. Que me están entrando los calores de la muerte. Y eso que hace frío hoy, ¿eh? Os enseño mi pedazo de plancha. Que es una poltivaporela. Esto no es colaboración ninguna. Esta me la he comprado yo con mi dinero en Amazon. Y es una pasada. Luego voy a hablar de ella. Nada. Voy a pasarle... O sea, quería limpiar los cristales en profundidad por fuera y todo. Pero mucho sentido no tiene cuando está lloviendo, ¿verdad? Es que no tiene sentido ninguna vez más. Me puse a pasar los cristales por dentro y al momento se puso a llover y se veían todas las gotas por la parte de fuera. O sea, que en mucho sentido no tiene limpiar los cristales cuando está lloviendo, la verdad. Pero bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pasar solamente por la parte de dentro con mi alcohol de limpieza. Que lo amo y lo adoro y le compro un loro. Que es el alcohol de limpieza de Mercadona que me encanta. Os lo recomiendo prácticamente en todos los vídeos. Porque es mi producto estrella con el que yo limpio todo. Lo uso a modo multiusos y para todo. O sea, espejos, muebles, para todo. Ahora sí. Si tienes muebles de madera, no lo uses porque se come el color o no sé qué historia. Pero para la madera no sirve. Pero bueno. Si son lacados como los míos, pues sí. Nada. Como veis, he retirado las cortinas. Estas cortinas me encantan, ¿eh? Las que tengo puestas son blancas. Son de Ikea. Y me encantan. Pero las voy a retirar porque... ¡Tachán! Tengo cortinas nuevas. Y también me encantan. En vez de ser blancas, que el blanco siempre te da más luminosidad y deja entrar más la luz. Esta vez las he elegido pues así en color beige. Y bueno, sí que es verdad que no entra tanta, tanta claridad con las cortinas puestas. Pero creo que le da mucha más calidez al ambiente. Y son preciosas. ¿Veis que tienen unas borlitas así que cuelgan? Los tienen por todas partes. Yo cogí las medidas de, bueno, de mi pared y eso, que sean exactamente de la medida mía. Que eso lo tenéis que hacer si os interesa pedir algunas cortinas o lo que sea que queráis pedir. Yo os recomiendo que siempre midáis todo con un metro para pedir exactamente las medidas que necesitáis. Porque estas cortinas, si las pides más largas, luego hay que cortarlas y le quitas toda la gracia porque tiene las borlitas estas que cuelgan. Que también te digo yo que no sé yo cómo se va a portar el gato con estas cosas. Y en fin, aprovecho que estoy pasando la plancha para hablaros de mi plancha. Es mía, o sea, me la he comprado yo, no es colaboración de nada. Pero, ¿puedo amar más a una plancha? Suscríbete al canal, no te olvides y activa la campanita para recibir notificación cada vez que subo vídeo. Esta plancha es espectacular, o sea, es espectacular. Es una plancha que suelta vapor a presión y te facilita mogollón el planchado. ¿Por qué? Porque de una sola pasada, si tú le das al botón donde veis todo el vapor que sale, yo utilizo continuamente el vapor. Ojo, lógicamente, para eso me la compré. Y te facilita muchísimo el planchado. Así que si eres de planchar, o tanto si eres como si no eres, o sea, si no eres de planchar y te compras esta plancha, que es lo que hice yo, te va a encantar planchar. Porque es que de una solita pasada te deja las prendas súper lisas. Es una pasada. Me costó unos 80 euros en Amazon. Pero la verdad, me encanta, o sea, me encanta. Creo que es muy buena compra y eso, que te facilita muchísimo el trabajo. Yo estoy enamorada de mis planchas, chicas. En fin, le estoy dando un planchadito porque de estar dobladas, pues tienen todas las marquitas y bueno, pues quiero que queden planitas, que queden bien cuando las cuelgue. Y bueno, voy a aprovechar también en este vídeo para pedirte que me sigas también por Instagram y por TikTok, que por allí subo mogollón de contenido a diario, subo tips de limpieza, subo recetas y subo novedades del Mercadona, etc. O sea, no te lo puedes perder. Si no me sigues por Instagram, te estás perdiendo la mayor parte de mi contenido porque por allí estoy a diario. Así que sígueme, chicas. Bueno, y como veis, primera parte o primera cortina porque he cogido dos, obviamente. Si no, no me cubre toda la ventanaca que tengo. La primera ya está planchada, que se me ha ocurrido también la brillante idea de doblarla y meterla ahí. ¿Para qué planchas, Tere? Si se va a volver a rogar. Pues no sé. ¿Sabéis qué pasa? Que si la dejaba abierta, tapaba mucha luz. Y estoy grabando con la luz natural del día, que ya es reducida por las lluvias que están cayendo hoy. Así que, claro, si dejaba la cortina puesta, no se iba a ver nada en el vídeo. Así que la he metido por ahí por un lado y, vamos, que se está arrugando toda. He planchado para nada. Bueno, para nada no, que no es lo mismo ese arrugadito de haberla recogido, que como venía toda doblada, se veían todas las dobleces y no quedaban nada bien. Así que nada, voy a terminar de planchar la segunda cortina y ahora vais a ver cómo quedan las cortinas colocaditas. ¡Qué preciosidad! La verdad que me está encantando. Y primero que todo, porque me he motivado muchísimo a grabar este vídeo por estrenar todas las cositas nuevas de Sein, primero que todo, pues eso, lo que estoy haciendo, aparte de bailotear, es, bueno, pues colgarlo todo. O sea, colocarlo todo. Y bueno, espero que me dejéis en comentarios qué os parece toda la decoración nueva. O sea, decoración, textiles, lo que sea. Al final, sí, es decoración también los textiles. Porque también es una forma de decorar la casa. Tienen más utilidad que una figura que está ahí solamente para decorar. Pero también es decoración, porque creo que al final lo que las cortinas, las mantitas del sofá y todo, también forman parte de la decoración. Y bueno, lo que os he dicho. ¿Veis que al retirar las cortinas las estoy arrugando todas? En fin, ya que tengo plancha en mano, voy a planchar también el mantel. Que, casualidad o no, yo quise pedirlos a conjunto, a juego, digamos, el mantel con las cortinas. Y me vino, o sea, es exactamente la misma tela, las mismas borlitas. O sea, es que es, vamos, como si hubieras cogido la misma tela. O sea, que sí, imagino que habrán utilizado la misma tela. O sea, tanto para hacer las cortinas como el mantel. Y bueno, casualidad digo, porque yo lo vi como parecido, pero no me di cuenta que eran exactamente igual. O sea, me parece maravilloso. Y nada, pues lo voy a dejar planchadito también, aunque el mantel lo pondré más adelante, porque ahora mismo tengo las sillas subidas a la mesa, para que me faciliten, pues, limpiar. Y en cuanto tenga esto planchadito, vais a ver que nos vamos a poner manos a la obra y vamos a seguir con la limpieza de hoy. Y bueno, manos a la obra, voy a desenchufar ya la plancha, la voy a sacar de aquí. Voy a dejar que se enfríe ahí en el recibidor, que por cierto, si no has visto el vídeo del recibidor, ves a verlo. Lo he dejado tan bonito, bueno, para mi gusto está precioso. Y mirad que estoy moviendo la mesa ya, porque voy a hacer hueco para primero pasar el aspirador y después voy a mover el sofá, chicas. O sea, que os podéis hacer una idea de lo bonito que va a quedar. No podéis hacer una idea, quédate hasta el final para ver el vídeo. En fin, voy a contestar por aquí, voy a aprovechar para contestar por aquí algunos de los comentarios que se repiten mucho en el vídeo del recibidor, porque el poco tiempo que he tenido para leer comentarios, la verdad que no me da tiempo a contestarlos todos. Voy leyendo, voy dejando corazoncitos. Y se repite mucho, bueno, ves a ver el vídeo si no lo has visto, por favor. Se llama Reforma del recibidor. Es una pasada de cómo estaba y cómo ha quedado, ha quedado precioso. Y bueno, me comentáis mucho, ay mirad que os estoy enseñando aquí, que eso lo compré también en el Hall de Sein de decoración. Ir a verlo, las que tenéis niños es súper interesante, porque eso va a bloquear, es un seguro, ¿vale? para la ventana. Eso va a hacer que la ventana se bloquee y entonces el niño no pueda abrir esa ventana. Mirad, ahora voy a intentar abrirla, ¿me veis? O sea, genial, porque no se abre. Y eso me va a permitir poder mover el sofá, pues, hacia el lado de la ventana, que es el lugar correcto donde debería estar el sofá, que lo quitamos por miedo a la ventana. Y es que estoy cansada de buscar seguros para la ventana corredera y no encontrarlos en ninguna parte. Pero por todos lados. Y no los he encontrado nada más que en Sein, así que os los recomiendo un montón. Además, sale súper barato. Y, bueno, cogí uno para probar y ya os digo que funciona perfectamente bien. Además, viene con una llavecita para apretarlo y, bueno, y quitarlo si lo quieres quitar. Y esa llavecita, como la guardas aparte, es imposible que el niño abra la ventana. En fin, mirad todo lo que hay debajo del sofá. Bueno, voy a recoger, que la mayoría son juguetitos del niño que se han extraviado por ahí. Y lo que no, pues pasaré la escoba y lo recogeré antes que pasa el aspirador, que si no se va a embozar. Sigo, que os estaba diciendo que quería contestaros algunos comentarios en los que me decís que yo, en la parte de la pared del papel pintado del recibidor, me decís que, ¿por qué no pongo ahí un mueble? Que esa pared está muy vacía, ¿vale? Hay una razón muy importante por la cual, que no lo comenté en el vídeo, por la cual yo no pongo ningún mueble en esa pared. ¿Por qué? Porque realmente esa pared, o sea, es un pasillo. Es un pasillo. Yo ahí sí que tenía una mesa súper chiquitita, la tenía ahí, y cuando la quité me di cuenta de lo cómodo que es pasar por el pasillo por la noche con la luz apagada, o como sea, tener esa zona vacía para pasar, porque al final es un pasillo, como su nombre propio indica, para pasar. Entonces, dije, vale, pues quiero el pasillo libre. Lo único que me gustaría poner en ese pasillo, si lo encontrase, sería una alfombra de estas así largas, que ocupase todo el pasillo. Pero, pues todavía no he encontrado ninguno en el que me guste, ni que yo quiera pagar ese dinero por ella. En fin, que no he encontrado la alfombra. Y mientras tanto, bueno, está sin alfombra, pero tengo claro que no quiero de momento obstruir esa zona del pasillo. Quien la quiero, libre. Y después, es que es un recibidor bastante espacioso, como para meterle muebles y mucho almacenaje. Creo que la forma en la que coloque las cosas es la forma de aprovechar mejor todo el espacio. Y bueno, yo que sé, que si tenéis más dudas o queréis ir y pasar a ver el vídeo, que paséis y ya me dejáis en comentarios. En fin, sigo con este vídeo que es en el que estamos. Y como veis, ya he cambiado la distribución de los muebles. He dejado, pues, el sofá, pues como veis, en su sitio, porque como tiene la L en esa forma, la L del cheslón, pues es que tiene que ir en esa esquina. Y bueno, aparte que tiene la cortinita, esa ventana de ahí, la que está cerca del sofá, está bloqueada. Así que, de lujo, chicas. O sea, de lujo. Bueno, voy a aprovechar y voy a pasar el aspirador. Cuando he movido el sofá, a ver, yo es que sola no tengo la fuerza suficiente como para levantarlo y ver si ha quedado alguna cosa debajo del sofá. Porque claro, al arrastrarlo, vete tú a saber. Pero igual algo ha quedado debajo. Bastante suciedad ha salido, ya te digo. Pero igual puede ser que haya quedado alguna piecita de algún puzzle o algo que haya quedado debajo. Eso cuando esté Paulo, él me levanta el sofá a pulso y yo le meto debajo el aspirador. Pero hoy, como estoy sola, no puedo. Así que, bueno, ya he sacado bastantes cosas. Que además he encontrado un par de piezas de los puzzles del niño que me faltaban. Y yo pensaba, seguro que están debajo del sofá. Porque tirarlas no las he tirado. No sé que las haya tirado el niño a la basura y no me he dado cuenta. Y no, han aparecido debajo del sofá. En fin, como veis ahí estoy viendo a Bad Bunny. Le voy a dar... O sea, estoy escuchando su música. Le voy a dar a... Te lo diré. Al mueble. Al mueble de la tele. Simplemente por la parte de abajo. Porque por la parte de arriba se ve súper bien. O sea, te digo, se ve todo bien colocadito. No hay trastos por medio. Y bueno, como hoy me he centrado más en, digamos, en la decoración. Aparte, yo esta zona en realidad la limpio muchísimo. Porque el niño, pues... Aparte que toca, él tiene ahí sus juguetes. También pone las manos en la tele. Aunque hoy la verdad que en la tele no veo ninguna huellas. Por lo menos, no las he visto en directo. Ahora aquí no sé si se verá algo reflejado. A ver, voy a prepararme. Me quedo hasta sin aire porque no paro de hablar. Me voy a preparar el cubo de fregar. Que como veis os enseño. Y me quedan muy poquito fregasuelos de este de lavanda. Cuando la acabe, a ver, me gusta. Me gusta. Pero cuando la acabe me voy a comprar otro. Porque a mí me cansan los olores. Y de hecho es que tengo que ir a hacer la compra hoy. Que quiero ir al Mercadona. Y tengo que comprar varias cositas de limpieza. Y bueno, y más cosas. Pero bueno, si hago una compra de provecho, digamos, grande. Os lo grabaré también para el canal. Que es uno de los vídeos que más os gusta. Y os lo pasáis súper bien conmigo cuando os enseño la compra. Porque bueno, tengo muchas salidas ahí locas. Que os hacen reír. Y yo que me alegro. Así que bueno, también si no has visto ningún vídeo de la compra de Mercadona mío. Pues te invito a que veas alguno también. Bueno, le voy a pasar en la fregona a todo lo que es la sala. Ya está todo el suelo aspiradito. Y bueno, pues una vez que el suelo está limpito. Los muebles están limpios. El sofá aspirado con sus mantitas nuevas. Todo que alegría. Lo único que me quedaría sería colocar el mantel. Y bajar las sillas. Que lo voy a hacer a continuación. Y os voy a enseñar el resultado final. Buah. Mirad. Es que me da pena no haberlo grabado. Pero solo te digo. Quédate hasta ver el final. Porque ha llegado Paulo. Por si no lo sabes. Es mi pareja. Mi hijo también se llama Paulo. Pero me refiero a mi pareja. Ha llegado a casa. Y dice. Hola. Qué bonito. Buah. Qué acogedor. Cómo me gusta. Qué está preciosa la casa. Bueno, en fin. Le ha encantado. Me hubiera encantado también grabaros su reacción. Para ponerla igual al final del vídeo. Pero no he podido grabarla. Y claro. Hacerla en plan surrealista. Que lo volviera a repetir. Ya no quedaba de forma natural. Entonces. Pues nada. Os lo cuento y ya. En fin. Voy a bajar las sillas. Que ya está todo suelo fregadito. Como os he dicho. Todo colocadito. Y voy a colocar el mantel. Que está también planchadito. Y creo que le falta algo a esta mesa. Algo decorativo. Voy a ir al recibidor. Porque todo lo que compré también en el haul de Sein. Todo lo que me mandaron. Quiero decir. En el haul de Sein. Lo puse en el recibidor. Pero voy a sacar algo para ponerlo aquí. Ay. Qué cosa más bonita. Pero no sabéis. El gato. Lo loco que se ha vuelto. Con eso. Bueno. Os enseño el resultado final. Chicas. Espero que os haya encantado el vídeo. Que me dejes tu like. Que te suscribas al canal. Que hayas disfrutado. Te hayas motivado con este vídeo. Y nada. Que espero que estéis muy bien al otro lado de la pantalla. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Bueno. Os dejo con las últimas imágenes. Un besito muy fuerte. Gracias por verme hasta el final. Y eso. Me quedo aquí escuchando el babuni. Y sigo limpiando para el próximo vídeo. Que no te lo puedes perder. Que también voy a estrenar cositas nuevas. Y tengo funda nórdica favorita. ¡Ah! Así que no te lo puedes perder. Activa la campanita. Un besito, chicas. Chao. No acaba nunca el vídeo. Que tengo que seguir hablando hasta que acabe. Bueno. Un besito. Os quiero mucho. Suscríbete. Chao. ¡Gracias!